Hola Uff, qué lugar más malo Y es que cada cosa que veo me gusta más David, dile a tu hermano que venga No sé Javi, pero yo si fueras tú, haría por venir, ¿eh? Me parece que el paisaje es bonito Es seguro, no pasa nada, los pescadores no muerden Te va a gustar Cuidado con la cabra Perdón, está bien Ah, aquí es la punta Ahí, mira, aquí es la punta Donde termina la punta, entonces ahí Hola Joder, a ver, cuando no está el niño, está la cabra Qué sitio, ¿eh? Para tu maneras Hola ¡Muchereliya! ¡Muchereliya! Claro, yo nunca salgo Esa, eso hay ahí La protagonista Que diga algo Estamos al patán, ella Alojamiento ¿Qué es esto, tío? Esto lo tengo de las Restaurante más Beach, no sé qué Beach, beach